Vamos a ver una nota a propósito de la celebración y recordación de las madres durante este fin de semana. Marielis Duluc comparte con nosotros una nota preparada para NCDN. Veamos. En una mano un bastón, en la otra un sencillo ramo de flores. A sus 80 años y con el paso cansado, don Víctor visita fielmente la tumba de su madre. El cementerio es un mar de gente que como él demuestran que la muerte ni el tiempo limitan el amor ni el recuerdo maternal. Es una tradición. Además, es mi mamá. Uno no puede perderse porque para mí lo más importante que hay es la madre. Tiene como 32 años que murió y yo siempre vengo. En el hospicio San Vicente de Paúl, las madres celebran su día. Vestidas elegantes y con una sonrisa, esperan la visita de la familia. A sus 100 años, Aridia aún recuerda a su madre. Me cuenta que hoy pagó 5 pesos para dedicarle la misa. Y es que como afirma madre, es solo una. El que no quiere a su madre, no quiere nada en la vida porque lo único grande es el amor de madre. Nos ha venido hoy, no sé qué pasa. Esa hija mía. Los dos hijos, quiero verlo para yo hablar con él. El Día de las Madres deja siempre un sabor agridulce. Miles de personas visitarán hoy los cementerios del país, mientras que otros más afortunados compartirán regalos y comidas con sus seres queridos. Desde Santiago para NCDN, Marielis Duluc. Ahí está la nota de recordación de las madres. La mayor parte se van a los cementerios porque es, digamos, la parte más emotiva. Gente como Domingo Rodríguez, ayer se pasó el día despachando notas. Mucha gente me llamó y qué es lo que le pasa. Pensaban que a alguien se le había ido. No, hace muchos años. Domingo estaba niño cuando perdió a su madre. Lo que ocurre es que posteriormente también se le fue su hermana mayor que fue la segunda madre. Y Domingo los días de las madres. Bueno, Domingo no hay que empujarlo mucho. Eso es muy emotivo. Y constantemente está colocando esas notas nostálgicas. Pero ciertamente mucha gente ayer se fue a los sentimientos, se fue a las memorias. Y estaban presentes a través de esa celebración del Día de las Madres. Pero qué bueno que se recuerda también a estas madres que están, por ejemplo, en el Hospicio San Vicente de Paul. Estamos hablando de personas que están allí y que muchas veces la sociedad misma no les recuerda. Y son personas que le dieron su sudor, sus años de vida, su trabajo, el esfuerzo, no tan solo a sus familias, sino también a la sociedad dominicana. Tú encuentras personas ahí que han forjado incluso, si tú te sientas y hablas con alguna de estas señoras, forjaron incluso bastiones en los diferentes barrios donde habitaban. Entonces son personas que necesitamos recordarles y que no sea tan solo en el Día de las Madres. Y que reciban ciertamente el abrazo desde aquí, pero que sea un poquito más a menudo. Que recordemos eso y que esa realidad que viven esas personas ya ancianas sea un recordatorio también a las autoridades. De cómo debemos empezar a avanzar un poquito en lo que es la seguridad social y la seguridad del envejeciente. Que aquí, en nuestro país, desgraciadamente, hay una deficiencia astronómica en lo que debe ser el cuidado de esas personas. Lo que decía ayer el cura de Canca, que también es el que oficia la misa aquí en el Dorado II, los cementerios abarrotados de personas en el Día de las Madres, sin embargo, muchas de las madres vivas no tenían la visita de los hijos. Ciertamente es un gran contrasentido que después que se te va, es cuando la quieres mimar, es cuando la quieres, le quieres rendir tributo. Hazlo en vida, hazlo mientras la tengas viva. Porque finalmente los restos no van a apreciar lo que estás haciendo por ella. Ella en vida sí podrá apreciar el amor que puedas entregarle, el amor que puedas darle, pero en vida, no necesariamente después que se te haya ido.